Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias por tu amor. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias por tu amor. Por la mañana la sabe cantar, la sabe alabanzar, a Cristo el salvador, y tú, mi hermano, no quiero cantar, la sabe alabanzar, a Cristo el salvador. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias por tu amor. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias por tu amor. Por la mañana la sabe cantar, la sabe alabanzar, a Cristo el salvador. Y tú, mi hermano, no quiero cantar, la sabe alabanzar, a Cristo el salvador. Y tú, mi hermano, no quiero cantar, la sabe alabanzar, a Cristo el salvador.